Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube, este es el último pronóstico del tiempo para México hoy 10 de agosto de 2024, en primer lugar, si eres nuevo en el canal de YouTube y aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte ninguna información importante, muchas gracias. Onda tropical número 15. La onda tropical número 15 es una perturbación atmosférica que se desplaza lentamente sobre el centro, sur y occidente de México, así como sobre el Valle de México. Este fenómeno es conocido por traer consigo lluvias intensas debido a la alta humedad que transporta desde el Océano Atlántico. La interacción de esta onda tropical con el terreno montañoso y los valles puede intensificar la precipitación, resultando en chubascos fuertes y tormentas prolongadas. Las lluvias intensas pueden saturar rápidamente el suelo, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra y erosión en áreas montañosas. Consecuencias esperadas. La combinación de lluvias intensas con el suelo saturado puede llevar a inundaciones urbanas y rurales. En las ciudades, la acumulación de agua puede causar problemas en el drenaje y provocar inundaciones en calles y edificios. En áreas rurales, el riesgo de deslizamientos y erosión puede afectar las carreteras, caminos rurales y áreas agrícolas. Zona de baja presión y posible desarrollo ciclónico. Frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, una zona de baja presión está aumentando su actividad, con alta probabilidad de evolucionar en un ciclón tropical. Esta zona de baja presión podría desarrollar características de un huracán si las condiciones atmosféricas y oceánicas siguen favoreciendo su intensificación. Los ciclones tropicales pueden causar impactos devastadores debido a sus fuertes vientos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas. Consecuencias esperadas. En las zonas costeras, los vientos fuertes pueden dañar infraestructuras, derribar árboles y cortar el suministro eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras y destruir propiedades. Las lluvias intensas asociadas con el ciclón pueden llevar a inundaciones severas y desbordamientos de ríos. Es crucial que las comunidades costeras se preparen para posibles evacuaciones y refuercen sus viviendas contra posibles daños. Monzón mexicano. El monzón mexicano está afectando especialmente el noroeste del país, trayendo aire húmedo desde el Océano Pacífico. Este fenómeno meteorológico estacional es conocido por su capacidad para generar lluvias intensas y tormentas eléctricas durante el verano. Los estados más afectados incluyen Sonora, Chihuahua y Durango. Consecuencias esperadas. El monzón puede producir lluvias intensas que incrementan el riesgo de inundaciones y erosión del suelo. Las tormentas eléctricas pueden ser acompañadas de granizo y vientos fuertes, que pueden dañar cultivos, propiedades y provocar interrupciones en los servicios públicos. Además, la combinación de lluvias y tormentas puede afectar la infraestructura de transporte, causando problemas en carreteras y caminos. Detalle regional de condiciones meteorológicas. Centro y sur del país. Estados afectados. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco y Colima. Condiciones. Las lluvias continuas y los chubascos intensos están generando un riesgo alto de inundaciones. La saturación del suelo puede provocar deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas. Las autoridades locales podrían implementar restricciones o evacuaciones en áreas de alto riesgo. Es importante mantener un seguimiento constante de las alertas meteorológicas y prepararse para posibles emergencias. Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, Nayarit y Campeche. Condiciones. Las lluvias fuertes y los chubascos puntuales muy intensos pueden causar problemas de drenaje en áreas urbanas. Las tormentas eléctricas también pueden generar granizo y vientos fuertes, lo que podría afectar la infraestructura urbana y la seguridad en las calles. Es recomendable revisar los sistemas de drenaje y estar preparados para posibles interrupciones en el suministro de servicios básicos. Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Condiciones. Los intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes pueden causar problemas menores en comparación con otras áreas, pero aún así se deben tomar precauciones. Las tormentas eléctricas pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico y problemas en las carreteras. Las autoridades locales deben estar preparadas para gestionar los efectos de las tormentas en la infraestructura y en las áreas agrícolas. Baja California, Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato. Condiciones. Los intervalos de chubascos serán menos frecuentes e intensos, pero es recomendable estar atentos a las posibles acumulaciones repentinas de agua. En regiones afectadas por sequías, estas lluvias pueden ser beneficiosas, aunque es importante no subestimar los riesgos de inundaciones locales. Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Condiciones. Las lluvias aisladas pueden causar problemas locales como carreteras resbaladizas y afectaciones en la visibilidad. Aunque las lluvias no serán tan intensas, es prudente estar informado sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas y prepararse para cualquier eventualidad. Recomendaciones para la preparación y respuesta. Preparativos generales. Kit de emergencia. Asegúrate de contar con un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales, una linterna con baterías, un radio para recibir actualizaciones y una caja de primeros auxilios. Plan de evacuación. Establece un plan de evacuación para ti y tu familia. Identifica rutas de escape y puntos de encuentro seguros. Asegúrate de que todos en el hogar conozcan el plan y cómo actuar en caso de evacuación. Seguridad en el hogar. Revisión de drenajes. Verifica el estado de los sistemas de drenaje en tu hogar y en tu vecindario para minimizar el riesgo de inundaciones. Asegúrate de que los desagües estén despejados y funcionando correctamente. Refuerzo de estructuras. Revisa la estructura de tu vivienda y refuerza cualquier área vulnerable a vientos fuertes o daños por agua. Asegura puertas y ventanas para protegerlas contra posibles tormentas. Transporte y desplazamientos. Viajes seguros. Evita viajar durante condiciones meteorológicas adversas si es posible. Si necesitas desplazarte, mantente informado sobre el estado de las carreteras y las posibles interrupciones en el transporte. Condiciones de manejo. Si debes conducir, asegúrate de que tu vehículo esté en buen estado y lleva contigo un kit de emergencia para el coche. Maneja con precaución en carreteras mojadas y reduce la velocidad. Información y comunicación. Actualizaciones meteorológicas. Mantente informado a través de fuentes confiables, como servicios meteorológicos nacionales y locales. Escucha las recomendaciones y alertas de las autoridades para tomar decisiones informadas. Comunicación con familiares. Mantén una línea de comunicación abierta con tus familiares y seres queridos. Asegúrate de que todos estén al tanto de las condiciones meteorológicas y del plan de emergencia. Conclusión. El 10 de agosto de 2024, México enfrenta un escenario meteorológico complejo con la interacción de varios fenómenos atmosféricos que están afectando diferentes regiones del país. La preparación y la vigilancia continua son fundamentales para minimizar los riesgos asociados con la onda tropical, la zona de baja presión y el monzón mexicano. Al seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerte informado sobre las condiciones meteorológicas, podrás protegerte mejor a ti mismo, a tu familia y a tu comunidad frente a los desafíos que presentan estos eventos climáticos. La seguridad y la preparación son claves para enfrentar de manera efectiva las adversidades meteorológicas. Muchas, muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.